Soplos de vida, por tu cuerpo lucharé, hasta ver las horas mías desvanecer Que es de tus días, de mis noches ya lo ves, divagando en esta orilla por tu querer Despertaré, a la misma hora que ayer, hoy quiero ver, perderme dentro Te seguiré, donde vayas a ir y estaré, para otra vez, siempre dispuesto Habladurías, no hay quien mienta por placer, frente a frente la mirada se deja ver Santa María, luz de todo, abrázame, que desnudos caminemos para crecer Despertaré, a la misma hora que ayer, hoy quiero ver, perderme dentro Te seguiré, donde vayas a ir y estaré, para otra vez, siempre dispuesto Dame alegría, calma el dolor, son cuatro días con corazón Flor de la vida, luna de ilusión, sol que precede ante el amor Despertaré, a la misma hora que ayer Hoy quiero ver, perderme dentro Te seguiré, donde vayas a ir y estaré, para otra vez, siempre dispuesto Santa María, por tu alma sigo en pie, hasta que nos llegue la hora de desvanecer Te seguiré, donde vayas a ir y estaré, para otra vez, siempre dispuesto Te seguiré, donde vayas a ir y estaré, para otra vez, siempre dispuesto